Llegamos a la vieja Inglaterra para localizar a mi antepasado, Sir Gález Cooper, un caballero galante que había fundado la Orden de Cooper. Lamentablemente no encontramos ni pizca de nobleza. Sir Gález se había visto obligado a actuar en un circo local como Buffon, con su traje y todo. El hedor de Leparadox asfixiaba toda la zona. Aún no sabíamos qué estaba pasando, pero lo cierto es que no era bueno. Para empeorar las cosas, seguíamos sin información de Penélope. Benly no decía nada, pero en el fondo yo sabía que estaba preocupado. Con suerte pronto encontraríamos respuestas, pero antes había que ir al circo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! 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 Sly, antes de nada busca un traje más apropiado para infiltrarte en el circo Pero para hacerlo voy a necesitar algunos materiales La clave está en encontrar madera de calidad, cuero y metal Claro, y ya que voy, ¿quieres que te traiga algo más? Huevos, leche, cera para el caparazón ¡Venga, ve, Sly! ¡Vamos! 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 Sus cojinetes vuelven a hacer ruido, parece que necesitas lubricante Y que lo digas, llevé a los niños a la playa el fin de semana Como odio la arena Oh sí, es lo peor Ojalá fuera ya el descanso, necesito una pinta de combustible Sí, deberíamos ir a la taberna Dicen que la nueva aleación de los mezcladores le da un gran sabor ¡Eso es! Ve a la taberna, Sly ¡Vamos! Sly, mis lecturas muestran la presencia de una aleación bastante resistente Justo lo que necesitamos Uff, y huele a gas Son probablemente los guardias No me dejaste acabar ¿A gasolina? Pues quédate lejos de las llamas y tráeme esa muestra Fuego y combustible en la misma sala Inteligente Lástima que no sirvan zarzaparrilla Lo lograste, Sly Hu它 es un gran posición? Yo creo que no sirva Fuego y combustible en la continua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado? Al pobre se le desmagnetizó su desregulador. Oh, Dios. Eso tiene que doler. Sí. Intento alejarme del metal. Bueno, lo intenta él, claro. Deberías pasar a la panadería. Allí no hay más que pan y madera. Genial, Sly. Ve a la panadería y consigue madera. No hay más que panadería. No hay más que panadería. Bien, Sly. Veamos si puedo... No hay más que panadería. Deberían activar el interruptor durante unos segundos. ¡Sí! ¡Una clave de datos! No hay más que panadería. No hay más que panadería. ¡Genial! ¡Bots minadores! ¡Debo esquivar sus minas! Esto tiene que funcionar. ¡Cuanto más grande es, más dura es la caída! ¡Puerta abierta! ¡Hora de atracar la nave! ¡Puerta abierta! ¡Tengo también rosquillas! Si no soportas el calor, prueba a cerrar los hornos, Sly. Este sitio me da... ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, es siempre lo mismo Ya me cansan los juegos de feria del circo Sí, pero te acuerdas del concurso de tiro del año pasado Cuando Brynall se disparó en el piel Oh tiro, vale, valió la pena Supongo que iré Sí, pensaba llevar botas de cuero o algo Por si hay flechas perdidas, ¿sabes? Buena idea, tal vez puedas pedirle a su zapatero Creo que es hora de visitar al zapatero No, siquiera de la mitad, siquiera de la parte de la más Bien, Sly. Allí tiene que haber algo de cuero. Búscalo. Bien, Sly. 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 Bien, parece que Gález está retenido dentro de alguna de esas carpas de circo. Sly, he visto una pequeña abertura en la parte superior de esa del fondo. Lo que no veo es cómo vas a subir hasta allí. Ah, el circo. Podría haber sido el mejor trapecista. Ajá, claro. En fin, la carpa. Parece que los guardias tienen muchísima munición por ahí. El arco que te hice será perfecto. Pulsa el botón L2 para ponerte el botón L2 para ponerte el traje. Vale, ahora toma una de las flechas de la cesta. Ponte junto a ella y pulsa el botón círculo. Sly, Sly, el arco disparará una flecha. Sly, el arco disparará una flecha con una cuerda. Podrás usar el arco disparará una flecha con una cuerda. Podrás usar el arco disparará una flecha con una cuerda. Así que debes intentar no pisarlo. ¿No querías ser trapecista? Es tu oportunidad. ¡Mola! ¿Qué te parece este nombre artístico? ¡El gran Cuperoni! ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? Es bueno. Suena a restaurante italiano cutre. Seguro que Gález está en esa plataforma. Ve a ver. Vale, listillo. Ya voy. ¡En el blanco! Piena. Odio el olor a chapuzkin ¡Esas trompetas parecen prácticas! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Cuidado con los columpios, Slime! ¡Están babuchas! ¡Una! Ya lo he visto. Gracias. ¡Oh! ¡Qué bueno soy! ¡Sly! ¡Evita esas balas a toda costa! Gracias, pero grullo... Si esos carteles son de Galeck, no creo que le guste su trabajo. ¡Eso es! Quiero saber dónde aterriza en esas balas. ¡Qué circo tiene tanta municiel! ¡Bien, Slime! ¡Ya casi están! ¡Bien, Slime! ¡Ya casi están! ¡Casi me quedo sin abrigo! ¡Debería probar a ciegas! Ser Galeck, me llamo Sly. ¡Vengo a rescatarte! ¡Saludos, amigo! ¡Más no preciso rescate! ¡Tan solo aguardaba el momento hasta que llegase el instante apropiado! ¡Sí! ¡Eso! ¿Y cuánto tiempo llevabas aguardando? Bien. En jornadas han sido... unos quince. Bien. Si quieres quedarte aquí con las balas y los anillos en llamas, ¡genial! Yo vuelvo a la guarida para planear el próximo movimiento. ¡A fe que tienes razón! ¡Sí! ¡Es el momento adecuado! ¡Vayamos, pues! ¡Tal vez podamos mellar al tirano que me hizo prisionero! Bueno, poco a poco. Primero vayamos a la guarida. Una vez se hubo calmado Ser Galeck, volvimos a la guarida y nos puso al corriente. El temible caballero negro sometía a los alrededores con puño de hierro. Sus orígenes eran un misterio, pero su poder y capacidad tecnológica eran impresionantes. Hasta había creado una guardia robótica que patrullaba incansable y sin piedad. Galeck había sido capturado al intentar acabar con ellos a solas. Benly buscó en todas las bases de datos de criminales sin éxito. Solo teníamos más preguntas. ¿Habría hecho el Leparado un aliado en esta época? ¿Cómo había creado el Caballero Negro estos monstruos mecánicos? Cuando le explicamos a Ser Galeck quiénes éramos, no supimos si nos creyó. Pero poco importaba. Emocionado empezó a hablar de... ¡Batirse con el enemigo y restaurar la honra de los Cooper! Era apasionado, sin duda. Habría que atarlo en corto hasta que averiguásemos qué estaba pasando. ¡Batirse con el enemigo! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta torre no es rival para mi impacto de asedio. Podría escalar la torre a una mano. ¡Bien! ¡Ahí está el segundo sistema! ¡Excelente! Solo uno más y habremos acabado. ¡Ahí está el segundo sistema! 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 ¡Cumplamos el cometido! ¡Gracias! 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 Como dije, Benly, una nefasta criatura mora en el castillo. Bien, si es cierto, la teoría geológica avanzada indica que el monstruo del Poso podría ocultarse en esa cueva. ¡Vive Dios! ¿Acaso tal vez porque solo hay una caverna aquí? Eh, sí, si es que existe esa bestia. Me suena a qué simple superchería. ¿Dudas de la veracidad de mi relato? Permíteme, pues, castigar a la bestia y desterrar tu incredulidad. ¡Hala! Un segundo. Adentrarte en esa caverna podría ser peligroso para tu salud. ¡Votu o tal! ¡No temas! ¡Te mostraré la valía del nombre de Cooper! Diviso la entrada de la cueva. ¡Avante! ¡A la conquista! ¡Carmelita! ¿Qué haces? Relájate, encanto. Observo al cazador de dragones. Nunca has observado nada de lo que hago yo. Solo cuando intento atraparte. Pero Galef es... encantador, con gran corazón. Aunque sea un testarudo. Pues ponte en marcha antes de que capturen de nuevo a ser testarudo. Estas cavernas siniestras ocultan su presencia. Las paredes pueden ser traicioneras. ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡A la gloria! ¡Otra vez! Acaso, me voy a aportar una armadura más liviana. La sucia criatura sentirá pronto mi ira. ¡Aquesta bestia conocerá el valor de los Cooper! ¡Un ascenso delicioso! De no aguardarme la lid con el monstruo. ¡Por diez! ¡Aquí este dragón no es de carne y hueso, sino de acero y hierro! ¡Son tan agradables! ¡Es un robot! ¡Galette! ¡Este dragón es una fábrica gigante! ¡Felices sueños, Leviatán! ¡Prono tu destino quedará! ¡Demonio infecto! ¡Afronta la furia de Ser Galef Cooper! ¡Galef no! ¡Tal vez Ser Beldy tenga razón! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Se acabó, lata con dientes. Es hora de ver de qué estás hecho. ¡Chúpate esa boca de metal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial, Carmenita! ¡Sigue así! ¡Gracias! 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 Vale, escuchad. Tenemos que darle al caballero negro donde le duele, lo que implica acabar con las operaciones que ha montado en las tiendas de la aldea. Primero, Murray, tendrás que ir a la taberna. Lo siento, Grandujón, no es hora del pisco labis. La han convertido en una planta de producción de combustible para los guardias robóticos. Ve y haz lo mejor que sabes hacer. Destrózalo todo. Sly, tú tendrás que volver a visitar al zapatero. Vamos a apagar las máquinas que fabrican esas piezas inmensas. Por último, y no por ello menos importante, Galef, tú te infiltrarás en la panadería. Mis instrumentos indican que es la principal fuente de energía del resto de las instalaciones. Solo tú puedes llegar al segundo piso, donde encontrarás un generador. No hay tiempo que perder. ¡En marcha! Bueno, ya lo has oído. Ben Lee, juntos podemos desarticular esta operación. ¡Sí! ¡Vamos a repartir leches! Murray, tú debes ir a la taberna. Creo que por esta vez puedes entrar por la puerta principal. ¿Quieres decir que la tire abajo a puñetazos? Mi idea era abrirla, de hecho. Bueno, me gusta tener opciones. Murray, debes apagar el sistema de mezclado. Intenta inutilizar esas cubas. Ah, recibido. Murray va a hacer llover la destrucción como una nube de dolor. Interesante analogía. Murray, prueba a lanzar a los puentes a las cubas. ¡No pares, Murray! ¡Buen tiro, Murray! ¡Sentacional, Murray! ¡Sólo quedan dos más! Murray es como el viento que sopla. ¡Devastador! ¡Sí! ¡Sólo otro más, Murray! ¡Ah, qué ejercicio más bueno! ¡Vamos con el narco! ¡No, no, no, no! ¡Lo lograste, Murray! Murray es el ganador. Sly, tienes que volver donde el tapatero. No sé qué fabrican ahí, pero no puede ser nada bueno. ¡Acabemos con ello! Dadlo por hecho. Sly, recibo lecturas extrañamente intensas en los niveles superiores del taller. Sly, parece que el arco te será de ayuda, pero no pierdas de vista ese láser. Si corta la cuerda mientras cuelgas de ella, caerás inevitablemente en ese pozo de metal fundido y candente. ¿Y eso es malo? A veces tu humor se me escapa, Sly. Sly, llega a la caja de controles del otro extremo de la sala y acabaré con esto para siempre. Otra vez Bentley podría inventar una cuerda antiláseres. El resto me encargo yo, Sly. ¡Venga, Bentley, céntrate! ¡Gracias! Buen trabajo. El taller ha echado la terciana definitivamente. Vale, Gale, tienes que entrar en la panadería. Si logramos inutilizarla, detendremos las operaciones del Caballero Negro. ¡No temas! Aniquilaré el origen del... Galen, hay que subir al piso de arriba, pero no veo ningún acceso. Busca, tiene que ver alguna forma de llegar. ¡Déjalo de mi cuenta, Bentley! ¡Belty! ¡Belty! Vale, eso es. Tienes que desconectar esos tres subgeneradores para inutilizar el dispositivo central. Ten cuidado, creo que el sistema se reinicia solo. Tendrás que desactivarlos todos antes de que ocurra. ¡Basta de chácharas y pamplinas! ¡Hora de actuar! ¡Ay, madre! ¡No pares, Gale! ¡Debes desconectarlos todos antes de que se reinicien! ¡No temas! ¡Sergales triunfará! Solo te queda uno. Apágalo antes de que se reinicien. ¡Hora de acabar a esta villanía! ¡Regotíjate después de tu gloria, Gale! ¡Ahora tienes que salir de aquí porque esto va a estallar! ¡Eso es! ¡Lo lograste, Gale! ¡Hemos detenido las operaciones del Caballero Negro! ¡Ahora, Gale! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Entro detrás de él? No, ya me encargo yo, Sly. Creo que puedo entrar por esa trampilla del techo. Es hora de obtener respuestas. No consigo oír nada desde aquí. Tengo que acercarme sin que me vean. Puedo desactivar esos campos láser con mis dardos. Mejor me escondo en las vidas. No puedo arriesgarme a que me vean. Ah, delicioso. ¿Y si le doy a Cooper al dragón como comida? ¿O hago una albombra con él? Mejor se lo doy a él. Luego me hago la albombra con los restos. No pienso dejar que ese tipo atrape a Sly. Hay que detenerlo. Debería ponerme un refrigerador a esta armadura. O al menos una neverita para refrescos. Esa es la puerta a este trasto. Condenada banda de Cooper. Habrán detenido mis operaciones por ahora. Pero yo reiré el último. Mi castillo es impenetrable. Cuando la operación señor supremo se complete, nada podrá detenerme. ¿Operación señor supremo? No me gusta cómo suena eso. El lazo láser del acelerador irá de perlas para ese interruptor. Seguro que un lazo láser en torno a varios interruptores funciona. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Vale, tropa. Escuchad. Como sabéis, Bentley aún está indispuesto. Pero tenemos que tramar un plan, así que convoco esta reunión en su nombre. ¡Eh, Carmelita! Calla, Mapache. No hay tiempo para tus agudas observaciones. Hay que atacar a Penélope antes de que pueda... acabar con lo que está planeando. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Mira, es muy simple. Hay que entrar en ese castillo. Tenemos los explosivos. También iba a sacar eso a relucir. No digas ni mu, Sly. Tu discurso no da aliento a nuestro espíritu, Sly. Galef, ¿podríamos colocar explosivos en los mandos del puente? ¡Por diez! ¡Este plan suena veraz! Vale, preparaos todos para marchar. En cuanto caiga el puente, entremos a toda velocidad. Esto, me he perdido lo de qué vamos a hacer una vez dentro. Habrá que improvisar. Me suena bien. ¡Gracias! ¡Aplastaré aquesa monstruosidad mecánica! ¡No! ¡Galef, espera! Vaya, gracias, Galef. Lo he buscado por todas partes. Está intentando huir. Sabes, ni lo sueñes. Espero que seas a prueba de láseres. No puedes sentirme. Solo tengo que armar la flecha al objetivo. ¡Buena puntería, Mapache! ¡Manténse a distancia, Mapache! ¡Mapache! ¡Sí! ¡Un tanto para los buenos! ¡Chiripa, Cooper! ¡Pero se me acaba la suerte! ¡Puedo verte! ¡Genial! ¡Eh, Penélope! ¡Veo manchas de óxido por ahí! ¡Está contra las cuerdas, Sly! ¡Apunta al pecho! ¡Genial! Voy a tener que javar con esos brazos otra vez. ¡Flechas, Sly! ¡Hazlas volar! ¡No pares, Sly! ¿Qué pasa, Penélope? ¿Bajas los brazos? ¡Cierra esta de ella con una ósea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo he hecho! ¡Sigue así! ¡Ya lo estoy pillando al trupeño! ¡Ah, muere ya en el rato! ¡Se acabó, Cooper! ¡Ríndete! ¡Sólo puedes derrotar! ¡De verdad, Rock! ¡El núcleo, Sly! ¡Ve a por el núcleo! ¡No acabarás con mi traje de portátil! ¡Estaré como un insecto! ¡No! ¿Tienes idea de lo que costaba ese traje? ¡Era único en el mundo! ¡Me has costado demasiado, Cooper! ¡Es hora de ajustar cuentas! ¡Basta, Penélope! ¿Eh? ¡Ya me has oído! ¡Benty! ¿Tu traje es eso... ¿Mi monstruo del foso? Sí, lo que queda de él. El diseño era... ¡Adecuado! Le he hecho algunos ajustes. ¡No era más que un prototipo! ¿Por qué lo has hecho, Penélope? Me debes una explicación. ¿Por qué? Por ti, cómo no. Debía mostrarte cómo podían ser las cosas. No pienso ser de los malos, Penélope. ¡Ah! ¿Los malos? Tiene gracia la cosa, Bentley. Trabajas para un ladrón. ¿Sabes qué es lo más valioso que ha robado Sly en su vida? ¡Tu potencial! Juntos habríamos cambiado el mundo, pero tú sigues buscando el honor por una limosna. ¿Cuándo vas a espabilar? ¿Y por eso te vendiste a Leparadox por dinero? No, no me escuchas. Es solo un medio para alcanzar mi fin. Vaya, y te tenía por inteligente. ¿Crees que te va a dejar marchar por las buenas? ¡Le perteneces! Eres su marioneta. Y cuando hayas cumplido tu propósito, te cortará los hilos. ¡No soy la marioneta de nadie! Lástima no poder decir lo mismo de ti. Lo siento, Bentley, pero no nos queda otra que romper oficialmente. Penélope, espera. No tiene por qué ser de esta forma. Oh, ya lo creo que sí. Es hora de cortar lazos. ¡Para siempre! ¡Vaya, qué servos más lentos! ¿Seguro que puedes llegar aquí arriba? Tu sistema neumático es patético. Creo que necesitas una recarga. ¡Vaya, hablando de errores del usuario! ¡Estás para el arrastro! ¡Vas a tener que esforzarte más! ¡Oh, pareces tener un actuador averiado! ¡Gracias, Bentley! Siento lo de Penélope. No, Sly, yo lo siento. Siento no haber estado aquí para ayudaros. No pasa nada. Nos engañó a todos. Supongo. Pero no es excusa para no haber estado ahí. Dejé de ver quiénes eran mis amigos. No volverá a pasar. ¡Eh! ¡Tíos! ¡Nos vendría bien algo de ayuda! Creo que necesitan ayuda para salir de ahí. ¿Conocéis a alguien que pueda encargarse? Bueno, conozco a un tipo, pero estará muy liado. Así que supongo que me tocará a mí. Me alegro de que hayas vuelto, Bentley. Contactamos con Dimitri, que se puso a hablar de tormentas de arena y baba de camello. Al fin logramos descifrar que se refería a mi antepasado, Salim Alcupar, que estaba en apuros. Lo que significaba que teníamos que ir a la antigua Arabia. Esta vez, Carmelita nos dio la solución. En el museo, había logrado escamotear una moneda de oro como prueba antes de que Leparadox la atrapara. Y teníamos suerte, ya que la antigua pieza de oro era justo lo que necesitábamos. Mientras nos preparábamos para partir, todos estábamos pendientes de Bentley. Él restaba valor a su heroísmo y se negaba a reconocer que nos había salvado. Tenía más confianza en sí mismo. Fruto de enfrentarse a sus fantasmas personales. Había sufrido mucho, pero cuando llegó el momento, se repuso y volvió más fuerte que nunca. Estaba seguro de dos cosas. No podía estar más orgulloso de Bentley. E íbamos a necesitar sus fuerzas redobladas para acabar con Leparadox.